¿Quién viene pareja? ¡Ole! 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 ¿Sabéis decirlo un poquito más corto? ¡Ole! 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 ¿Estabéis preparado poder decirle cada vez que yo eche el micro para allá? ¡Ole! ¡Ole! ¿No sabéis hacerlo bien? ¡Ole! ¿Sí o no? ¡Ole! 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 ¿Váis preparado? ¡Ole! 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 ¿Por dónde hay un sabio que explique lo que quiere decir? ¡Ole! Día lo león, con un replique de palillos españoles. cuantos brazos no saben que ven a cantar suerte de olé que a la niña tendrá yo no soy tu compañera, le responde olé olé una palabra, olé olé como una rosa, olé sale tu corazón lo deprimido mío, yo no lo puedo crecer pero quiero que me diga, olé, olé, olé ellos al olero, pues que se va y no dice, olé, porcaría, porcaría olé olé, 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 olé ay, olé, olé 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 Yo le reconozco tres sueños, ¿cómo? ¡Ole! ¡Ole! Le doble una palabra, que no tiene explicación, pero le reconozco, que sale del corazón. ¡Esta de mi vida mía, yo no lo puedo crecer, pero quiero que tú le digas, ¡Ole! 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 ¡Ole!